¿Tuviste un recorrido hoy por la mañana en el mercado de Rancho Anapra? Me comentan que una gira bastante exitosa, Adriana. Muy bien, estuvimos por allá toda esta mañana. Llegamos poquito antes de las 9, en donde la gente nos recibió maravillosamente. Estuvimos platicando con mucha gente, comentando de los proyectos, de qué va a ser el gobierno de Adriana Fuentes, cómo le va a ser. Lo comenté, va a ser un gobierno muy participativo, en el cual cabemos todos. Muchas quejas por parte de la ciudadanía. Muchísimas quejas, sobre todo el tema del agua. Subimos unos videos que los van a ver próximamente, en donde corre el agua cada semana, cada domingo, y es puro drenaje. Imagínense la peste que hay ahí en el mercado del Rancho Anapra. No se vale que las autoridades, ni municipio, ni la Junta Municipal, haya tomado las riendas y haya hecho algo por este tema. ¿Cuál es el mensaje para la gente de Anapra, Adriana? Que vamos a estar con ellos, que cuenten que llegando a la presidencia, esto va a terminar. No es posible que cada domingo se corre el agua, que es puro drenaje, y que la gente ya no sabe ni a quién decirle para que arreglen este tema. Conmigo van a contar con muchísimo gusto, porque la gente no puede vivir así. ¿Seguridad pública para Anapra, Adriana? Por supuesto, seguridad pública para Anapra y para toda Ciudad Juárez.